Muy buenas a todos, aquí es Gratos comentando, en un gameplay de Darsus 2, y seguimos donde lo dejamos después de haber matado al viejo rey de hierro, no subí de nivel, fui directamente a la bifurcación de ruinas, ya que me apetecía mucho llegar al castillo del grande, para acabar esta aventura, como os digo, íbamos sin morir, y nada, me estoy divirtiendo muchísimo con, me divertí más bien dicho con esta build, fue muy muy interesante, y aprendí que la Claymore es una espada muy 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 buena, y que los cestus son muy muy útiles en PvP, y bueno, lo dicho, el centinela este está muerto, ya que vine aquí para derrotarlo, y conseguir la titanita centellante, para reforzarlo antes posible, las polainas y las crevas de Javel, y bueno, hemos llegado a nuestro destino, no pude completar el tema de un millón de almas, pero, oye, maté a las cuatro grandes almas, desafío superado, y bueno, aquí tuve un susto muy muy grande con el caballero de Heide, me pegó un buen susto, ya que, ahora lo veréis, el combate, y nada, es un combate, esta zona ya os la conocéis de mi guía nivel 1, de un montón de guías que habéis hecho, y aquí es cuando yo temí por mi vida, y salí por patas, con el rabo entre las piernas, porque me dejó a, madre mía, como me hubiese matado al caballero de Heide, lo hubiese flipado, no me ha matado ni Natsuka, ni la amada freja del duque, pero, este caballero me puso las cosas muy muy complicadas, y, bueno, os iba a comentar una cosa, el día 22 empezaré a subir, lo, el, la playthrough del DLC, empieza en la zona del podrido, según vi el vídeo de Gear Theme, yo no quiero desvelarme más misterios, sé que, nada más actualice el Steam, apareceré con un objeto nuevo en el inventario, que servirá para abrir la puerta para la entrada del DLC, y, me gustaría, eh, preguntaros que, que nivel, os gustaría, que fuera, con mi personaje, para, para este DLC, yo, el que tengo planeado, ya, ya lo tengo creado, he hecho PvP con él, y es, eh, mi caballero del gran garrote, aquí, me parece que se me escapa, el, el bicho de titanita, este bicho de titanita, es muy muy útil, ya que, ya que, dropea, tres prozos de titanita, y una losa de titanita, muy muy útil, y, bueno, como os iba comentando, eh, supongo que iré con mi personaje, es nivel, ciento setenta, ciento ochenta, no, tampoco es un nivel, muy muy bestia, está en partidas secas, y, la verdad que, eh, tengo muchas dudas, en referencia, a, este, a este DLC, ya que, no, no sé cómo funcionaría, con, con el New Game Plus, si en esa zona, al estar en nueva partida, más, aumentaría, el nivel, de, de los enemigos, o, aumentaría, 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 se verían otro tipo de enemigos, otros movimientos, no lo sé, por eso, está, la primera playthrough del, del DLC, me parece que es, la corona de, marfil, corregidme si me equivoco, pero, eh, nada, la haré con el personaje, que ya tengo en PC, en la que estoy haciendo, bastante, PvP, y, lo, lo dicho, si, si en un futuro, me atrevo a, a volverme a hacer en PC, con un personaje nivel 1, la guía, pues, no sé, supongo que, que me atreveré a hacer los, los DLCs, con un personaje nivel 1, ya que sería bastante, bastante interesante, las ganas de, de sufrir que hay, y, bueno, ya está prontito, eh, DLC, estamos, a, viernes 18 de julio, este martes, ya, aparecerá, en mi canal, este, este DLC, que espero que venga, cargado de, 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 nuevos retos, y nuevos desafíos, por superar, y, aquí, también, eh, lo pasé muy, muy mal, me, me la liaron mucho, pensaba que, que había matado al, 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 al caballero real este, al, al guardián, real, no sé como llamarlos, y, me podían haber pegado, una, una buena sorpresa, ya que, como me hubiesen matado, estos enemigos, apaga y vámonos, pero, bueno, no ha sido el caso, aquí voy a hacer, un pequeño corte, para, para, yo que sé, estaba, estaría nervioso, o algo, ya os digo que, que empezaba, una nueva playthrough, y todo eso, y, todo es, bastante, bastante, ya ni me acuerdo, y, vamos a acabar este vídeo, con, la lucha, contra, el, doble, dragon rider, un, combate, bastante, chulo, invoqué a un, Sambro, un guerrero, de la luz solar, que, que la verdad, me, me ayudó bastante, con el, el arquero pesado, que está ahí, y, lo dicho, a ver, que tal se da este DLC, si viene cargado, y, bueno, si estáis viendo este vídeo, me gustaría saber, que esperáis, en este DLC, lo, lo bueno, de que también va a poner, la versión, 1.08, y que los duelos, van a ser, mejores, ya que, hay mucha gente, que se cura, en los duelos, y, te puede joder, la, la experiencia, la experiencia, mucho, estoy bastante, contento, de la decisión, de, de Front Software, de que, el host, no, no se pueda curar, ya que, seguro, que habéis visto, muchos vídeos, de PvP, y, y, la gente, que haya jugado, Dark Souls, ya habrá molestado, que justo en un duelo, que está bastante equilibrado, el, el enemigo se cure, y, y pierdas, por, por, esa tontería, así que, esta vez, sí que tengo que decir, Front Software, lo, lo has hecho bastante bien, y, nada, eh, tengo muchísimas ganas, ya de, de que, de que venga, este DLC, cargado de, de nuevas sorpresas, y, no sé, eh, veré si, si me lo hago del tirón, o lo hago, o lo hago por partes, ya que, mi conexión de internet, es basurilla, y, tampoco, quiero que, que os resulte pesado, una hora de, de gameplay, más que nada, porque, eso significaría, tres, entre una noche entera, subiendo solamente el vídeo, y, mientras lo edito, y, le pongo los logos, y la nueva intro, no sé, así que, que ya veremos, no hay que preocuparse, como digo, por el futuro, lo que llegue, llegará, y, nada, es, en, agosto, es al siguiente, y en septiembre, el, el siguiente, la verdad, que, han hecho una buena jugada, aquí, la compañía, y, bueno, con muchas ganas, de pillarlo, la verdad, la verdad, que, me he pasado, este juego, muchas veces, y, y, y ver zonas nuevas, desafíos nuevos, volver a sentir, la presión de, hostia, volver a sentir, la presión de, no saber, que te vas a encontrar, en, en cada esquina, pues, pues motiva, mucho, motiva mucho, para este juego, y, también, uff, si es que, con los DLCs, y, la cantidad de PVP, que, que he grabado, tanto, que tengo grabada, en, Play 3, como, en, en PC, supongo que, es lo que, lo que ocupará, principalmente, mi, mi canal, de momento, aquí, os muestro, mi build, si queréis, pausarla, o, o verla, más tranquilamente, no he mejorado, nada, es la build, que llevo, desde hace, tres capítulos, me parece, y, bueno, eh, en eso, se, se centrará, mi canal, ahora mismo, en, en PVP, en los DLCs, y, ya cuando, cuando acabe, el tema de los DLCs, pues, vendrá, Dark Souls 1, que también lo quiero subir, y, me parece que, para octubre, aú, esa, me ha dolido, para octubre, eh, está previsto, que salga, Lords of the Fallen, un juego, que, que he visto, que, que va a ser brutal, es una, combinación, entre, entre, Dark Souls, eh, mezclada, con, con Skype, me mola mucho, eh, lo poco que he visto, del trailer, me gustó muchísimo, y así que, posiblemente, sea uno de los, de los juegos, que subiré, cuando, la saga, Dark Souls 2, llega a su fin, y, bueno, estos combates, ya, ya, ya huelen, ya, ya, son demasiado, triviales, por eso, no, no los narro, son unos jefes, muy, muy simples, y, por fin, llegamos, a donde está, nuestro amigo, el caballero del espejo, y, aquí, me despido, de vosotros, espero que os haya gustado, y, bueno, lo dicho, sed felices, y hasta la próxima, chao compañeros, Gracias.